Hola, pleno Marianao, mira cómo está Marianao, eh, sin carro y sin guagua, led nueva para el transporte, a pie rulli, camina para que te conozcan, eh, como la guaguita San Fernando, un ratito a pie y otro caminando, eh, Andela y los hoteles, recogiendo los carros, entregando las licencias, eh, los armandrones, nothing doing, son animales en extinción, el museo robante cubano ya está llegando a su final, dicen que no les da la cuenta a la historia, eh, Candela, berriado, para el transporte hay ley en Nueva y al final, se abarrotan las paradas y las esquinas, la calle da risa, la cosa está dura, ay, mi gente, yo no sé qué se figura, guagua habrán mis dos, pero el bodero que te mata soy yo, guagua habrán mis tres, pero en mi carro es que se monte a diez, ahora mucho P4, a mí no me da la cuenta ese teatro, cobras por tramo a cinco, y a quien no le guste que corra con ajínco, detrás del P5, pueden haber P6, ah, y yo sigo siendo el rey, se modero, pueden haber P7, que no para y no pasa ni covete, que va a parar, ah, guagua habrán mil ocho, tu almendrón divino es tu pocho, guagua, puede haber P9, y habrán mil nueve, guagua, los almendrones que lo aprueben son lo que resuelven, tú verás que jueves, venga, ay, yo, qué cosa loca, bueno, a mi Rulli no me voy el 26 para el sábado, eh, me voy en el tubo, me voy en el avión, el 26 de enero, eh, por tu alegre, el sábado, eh, con mi espectáculo para allá y mi humor, una vez más, para Miami, así que les estoy diciendo de esta manera, por esta vía, de este modo, que nos vemos el día 26 de enero del 2019 en el Porto Alegre, Brasilian Grill y Bar, teléfono para que reserven, 786-534-2760, lo estoy diciendo memoria, ojalá y no fae, 786-534-2760, llámen para allá para que reserven, 26 de enero, en el Porto Alegre del Sábado, Brasilian Grill y Bar, Javier, el flaco, el loco, el de los videos, del paquete semanal de YouTube, de Facebook e Instagram, eh, el ex Punticova, para allá, 26 de enero, con mi espectáculo, mi humor cubano, pueden haber mis dos, pero el humorista que va en 26, para Miami soy yo, los quiero mucho, un beso, sí, chao, 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 hace frialdad, mi Facebook, Jardiel Humorista, mi Instagram, Jardiel Humorista, una sola palabra, YouTube, Jardiel González, y mi correo para que me escriban, Jardiel Humor, arroba y email, punto com, para que me llamen aquí en Cuba, para alguna actividad, 52966554, ya de paso me recargan, un beso, los quiero a todos y a todos, chao, nos vemos el 26 de enero, en Miami, Porto Alegre, Brasilian Grill y Bar, 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 chao.